En otras noticias, el número de usuarios de Internet de China alcanzó los 989 millones hasta finales del año pasado, o aumento del 85,4 millones frente a la cifra registrada en marzo de 2020, según un informe sobre el desarrollo de Internet del país publicado el miércoles. La tasa de disponibilidad de Internet del país elevó en 5,9 puntos porcentuales desde marzo al 70,4%, de acuerdo con el informe estadístico del Centro de Información de la Red de Internet de China. Un total de 986 millones de chinos usaron teléfonos móviles para navegar en Internet, lo que supone el 99,7% de la población en línea, indica el informe. Unos 309 millones, el 31,3% de la población en línea, viven en áreas rurales, un aumento de 54,71 millones frente a marzo de 2020. Además, la tasa de disponibilidad de Internet de las áreas rurales alcanzó casi el 56%, un incremento de 9,7 puntos porcentuales frente a lo registrado en el mes de marzo. CGTN en español.